Oca 3, tengo 19 y 126, confrontación con un NN que está en una plaza. Oca, tengo retiración de 20A, 118, 20A, 118A. Negativo, estamos dando vuelta acá por la zona. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo las experiencias de un oficial de la Policía Federal Argentina dentro y fuera del Departamento Central en Capital Federal, Buenos Aires. No vas a poder creer las cosas que pasan y te pido que te quedes hasta el final para escuchar otra historia que me acaba de llegar sobre Cro-Magnon. Antes de empezar te voy a contar algunas cosas para poner en contexto este video. Sebastián es personal oficial retirado de la Policía Federal Argentina porque en el año 2012 fue herido en servicio. Pertenece al cuerpo guardia de infantería de la 4ta compañía 2do Batallón. Y estuvo en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina que se encuentra en Moreno 1550 en Capital Federal. Y es acá donde pasaron 3 de las 4 historias de hoy. Es un hermoso edificio inaugurado en 1888 con muchísima historia, por lo que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Dos de estas experiencias le ocurrieron a Sebastián estando dentro del departamento y la otra fue cuando estaba haciendo una guardia en el ex boliche Cro-Magnon en el barrio de Once y no vas a creer lo que pasó. Y por último una historia o leyenda que se cuenta dentro del propio destacamento. Quedate hasta el final y decime qué te pareció este video y si sabías que estas cosas pasan en este antiguo edificio de Capital Federal. Ahora sí, vamos con los relatos. Esto que voy a contar me pasó estando de guardia en la compañía. Fue una noche muy extraña, me acuerdo que habíamos ido a descansar. Aclaro antes que nada que en la compañía el descanso es sagrado. Siempre se respeta al que lo esté haciendo ya que luego posiblemente tenga que estar 24 horas sin poder hacerlo nuevamente. Y los periodos de descanso pueden ser cortos, a veces, solo unas pocas horas. Cuando uno quería, por ejemplo en hora de descanso, ver un poco de televisión, leer un libro o simplemente charlar con alguien y tomarse unos mates, lo hacía en una sala de estar que era justamente para esto. En los dormitorios se dormía y nada más. Ese día nosotros a las 3 de la mañana entrábamos al relevo para otra guardia. Así que alrededor de las 10 de la noche nos acostamos a dormir. En la habitación éramos 9 personas. Yo estaba en la cama del medio. Cuando entré estaba todo en total oscuridad, ya que había gente que estaba descansando. Llegué a mi cama, me acosté y siento algo que nunca me había pasado ahí adentro. Sentí miedo. No sé cómo explicarlo porque fue muy clara la sensación, pero lo peor fue no saber a qué. Cuando normalmente me apoyaba en la almohada y me dormía por el cansancio, esa noche estaba con la piel de gallina y un miedo que me hacía sentir muy incómodo. Jamás me había pasado. A los pocos segundos me dio la impresión de que alguien me estaba mirando. La habitación estaba totalmente a oscuras, no se veía nada. En la cama de arriba no había nadie y en la de abajo había un compañero. Lo único que se escuchaba era a otro compañero que estaba roncando. Pero algo raro había y me estaba acechando. A los pocos minutos me quiero incorporar para tratar de ver algo porque la incomodidad que tenía era total. Intento moverme y levantar mi cabeza y no podía. Me desespero porque soy una persona grandota y hacía mucha fuerza y no había manera de moverme. Intento llamar a Reggie, un compañero, y también fue imposible. Automáticamente siento como que alguien o algo me tapa la boca. No podía moverme y tampoco gritar. El miedo me había superado y estaba realmente asustado. A los pocos segundos algo pasó que me hace temblar con solo acordarme. Siento una presión o algo totalmente inexplicable que me agarró y me tiró de la cama con una fuerza impresionante. Yo salí despedido de la cama, directamente al piso. Al caerme golpeé la cabeza muy fuerte. Inmediatamente me di cuenta de que me podía mover, así que me levanté, fui hasta la puerta, la abrí y salí corriendo hasta la sala de estar. A unos 10 metros de las habitaciones. Estaba asustadísimo y no entendía nada. Me senté en un sillón, en eso aparece un compañero que estaba también en hora de descanso, pero recién salía de ducharse. Cuando me ve me dice, ¿qué te pasa, Daúd? ¿Estás blanco? Lo miré con ojos llorosos, más que nada por la impotencia de no saber siquiera lo que había pasado. Le cuento toda la situación y él me responde, Ah, sí, eso es común acá, pero no le tenés que dar bolilla. A pesar de lo que me dijo mi compañero, no me animaba ni a entrar a cambiarme. Esperé ahí sentado hasta las 3 de la mañana y cuando todos se levantaron, recién entré otra vez en las habitaciones para vestirme. Dentro de la habitación, le comento lo que me pasó a otro compañero y me dijo, Sí, Daúd, es muy común. Yo la otra noche me desperté y lo tenía acá, enfrente, en la cama de al lado. ¿Lo sentís? Y me di vuelta y seguí durmiendo. No le tenés que dar bola, si no, es peor. Más allá de que me decían que me quede tranquilo y de que era algo común que pase, estaba muy asustado, ya que no era algo bueno. Sentí maldad en esa cosa. Entonces, hablé con el encargado de la compañía y después, vino también el capellán a bendecir la habitación nuevamente, ya que muchas veces había pasado algo similar y ya prácticamente estaba naturalizado. Lo que se contaba es que antiguamente, en ese lugar donde estaban las habitaciones, se usaban como salas velatorias para el personal policial caído en servicio. No sé si tendrá esto que ver o no con eso que sentí, pero puedo asegurarte de que fue totalmente real. Quedé con tanto miedo, me acuerdo, que no podía dormir ahí adentro. Durante meses, pedí hacer las guardias nocturnas para poder dormir en el día. Hasta una noche que otra vez me animé a dormir en esta habitación. Esto me pasó en el año 2010. Unos días antes, había tenido una lesión en un pie y para no pedir licencia médica, iba a la guardia del departamento, por lo que no salía de servicio. Cuando me pasó, lo que voy a contar fue un día en que me mandaron como cuartelero. Básicamente, este puesto te lo asignan para la ordenanza y limpieza del lugar. Pero aparte de esta función, teníamos unos determinados horarios para despertar al personal que se encontraba descansando. Ese día, yo tenía la orden de despertar a los agentes a las 3 de la mañana para que salgan a servicio a las 3.45. Durante el tiempo de espera para despertarlos, se ordenaba y limpiaba todo el lugar. Y más allá de que uno se tienta en dormir un poco, no lo hace. Porque si no despertás a los agentes a la hora estipulada, se puede armar un lío tremendo. Había 3 habitaciones y estaban asignadas así. La primera era para agentes y cabos, la segunda para cabos primeros y la tercera para suboficiales superiores. Estas habitaciones contaban con camas cuchetas de a 3. En ese momento me acuerdo que tenía un teléfono bastante viejo y funcionaba mal. Y no confiaba en poner la alarma ya que era muy probable de que se apague y no me entere de la hora. Esa noche, estaba cansado como pocas veces lo estuve en mi vida. No podía más, realmente. Tenía permitido dormir dos horas si lo quería. Ya era la 1.50 de la madrugada y tomé la decisión de acostarme porque me dormía parado. Fui a la habitación de agentes y cabos, que era la que me correspondía, y me acosté en la cama del medio. Los demás oficiales estaban todos descansando, hasta las 3 de la mañana que yo tenía que despertarlos. No tuve más opción que confiar en mi teléfono. Puse la alarma a las 3 de la madrugada en punto y antes de dormir me dije que sea lo que Dios quiera, pero ojalá que me suene el teléfono. Mi cansancio era tal que podía dormir un día entero, te lo juro. Puse la alarma y coloqué el teléfono entre el elástico y el colchón de la cama de arriba, justo sobre mi cara. Me dormí profundamente ni bien cerrar los ojos. El cansancio que tenía era extremo. Y en un momento siento claramente alguien que golpea una madera, tal como si alguien le diera a una puerta con sus nudillos para llamar. Fue tan claro el ruido que me desperté atento. No vi a nadie. Miré mi reloj y eran las 3 en punto de la madrugada. El teléfono se había apagado. No entendía bien lo que había pasado y qué fue ese ruido. Todavía pensando en esto, desperté a todos y salieron a horario a servicio. No sé lo que fue este ruido, pero sé que gracias a esto, pude cumplir con mi trabajo esa noche, en donde estaba tan cansado y si no lo hacía, hubiera tenido una sanción grave. Esta historia no le pasó a Sebastián, pero sí ocurrió dentro del departamento cuerpo guardia de infantería. O por lo menos, así se cuenta en los pasillos de este gran lugar. Pocos quieren hablar y contar esta historia, quizás, por miedo de lo que pueda pasar. Había un sargento hace unos años, muy devoto del gauchito Gil, y tenía una especie de santuario personal dentro de su cofre o armario. Fue en una ocasión que tres compañeros subalternos, se les ocurrió hacer una broma bastante pesada. Le secuestraron, por así decirlo, una estatuita del gauchito Gil a este sargento, y le dejaron un papel con una indicación de que si quería recuperar la imagen del santo, tenía que dirigirse a un determinado sector del edificio. Él fue sin perder tiempo y encuentra solo la cabeza de cerámica, sosteniendo otro papel que decía que si quería más pruebas de vida, tenía que ir a otro sector. El sargento estaba diciendo que esto no era una broma y que dejen de hacerlo. Fue al otro sector y encontró otro pedazo de cerámica de la imagen del gauchito. La cuestión fue que al ver tan angustiado al sargento, cortaron la broma, ahí no más, y nadie se hizo cargo del chiste de mal gusto. Aproximadamente al mes de este hecho, un grupo se dirige al primer piso donde está la armería. Se accede por una escalera interna que solo va a este lugar. Este grupo iba a buscar material para salir a servicio. Una vez equipados y bajando, a uno de ellos se le cae el arma reglamentaria, golpeando contra el piso y efectuando un disparo que le dio en una pierna, dañando la arteria femoral. Fueron solo unos minutos y murió desangrado en el lugar. Este oficial, casualmente, fue uno de los que hizo el chiste del gauchito Gil. A la semana, un carro de asalto sale de servicio y en su recorrido choca fuertemente, vuelca abriéndose la puerta de atrás, despidiendo solo a una persona que murió en el acto por un gran golpe en la cabeza. Este suboficial era uno más que estuvo involucrado en el secuestro del gauchito hacía poco más de un mes. Todos los demás que estuvieron en el choque salieron sin ninguna herida, el único fallecido. Fue este hombre. Quedaba uno de los tres chistosos, asustado por lo que venía pasando, se acercó al sargento y le confesó todo. Le pidió perdón, estaba totalmente arrepentido por la broma. El sargento le dijo que no era él quien tenía que perdonarlo. Y le dijo, tenés que pedirle perdón a él, el gauchito lo va a decidir. Entonces se dice que el suboficial, preso del miedo, fue al santuario en la provincia de Corrientes y le pidió por fin perdón al santo. Por lo que se cuenta, en esta leyenda o en esta historia, a este hombre no le pasó nada malo, entonces se podría decir que el gauchito Gil lo perdonó. Esto me pasó en el 2011. Había un servicio que era Servicio de Cromañón. Para el que no conoce este nombre, fue un establecimiento donde bandas de rock tocaron durante muchos años y fue el 30 de diciembre del 2004 que durante un recital de la banda Callejeros, se produjo un incendio donde murieron 194 personas. En su gran mayoría, muy jóvenes. Fue una noche de verano y estábamos haciendo una guardia en el boliche clausurado. La calle Mitre estaba totalmente cortada por altas vallas en ambos extremos, incluso con alambre de púas, y solo teníamos una pequeña puertita por donde ingresábamos nosotros. Por lo tanto, era prácticamente imposible que alguien entre o salga sin que nosotros lo sepamos. Esa vez era un viernes, un poco pasada la medianoche, éramos 5 personas haciendo la guardia. Me acuerdo muy claro que la noche estaba súper tranquila. Normalmente se escuchaba el tránsito de los autos y colectivos que venían por Ecuador y tomaban Mitre, pero esa noche estaba tan tranquila que ni tránsito había. La cuestión fue que junto a dos de mis compañeros estábamos parados más o menos a mitad de la calle clausurada y a metros del ingreso al boliche. Hablando, como dije, estaba todo súper tranquilo. Durante la charla, uno de mis compañeros cambió totalmente la cara y mira hacia una dirección. Nosotros dos miramos también y nos quedamos mudos, realmente helados por lo que vimos. A tal punto que ninguno de los tres reaccionó en el momento. Vimos a una pareja caminando por dentro de esta calle cerrada. Ambos tenían rastas, el muchacho estaba en cuero. Ahí van de la mano caminando como si nada. Pasaron delante de nosotros a unos dos metros. En ningún momento ni siquiera nos miraron. Era como si no estuviéramos o quizás ellos no nos estuvieran viendo. Siguieron caminando hasta llegar al sector de las vallas, giraron hacia un costado y los perdimos de vista. Nos miramos y fuimos a ver por dónde se habían metido. Ninguno de los tres vamos a olvidar esta noche, porque esos dos chicos habían desaparecido. Revisamos todos los ingresos y estaba totalmente cerrado y nada había sido forzado. A la mañana siguiente le contamos esta situación al relevo para que esté atento y nos dimos cuenta de que cada uno tenía alguna experiencia vivida en el lugar. Ruidos, sombras, olores, voces. Más allá de lo que nosotros tres vivimos esa noche, lo que está claro es que muchos de los chicos que visitaron Cromañón ese 30 de diciembre del 2004, aún hoy esperan una justicia justa para poder descansar en paz. Luego de publicar la promoción de este video, una suscriptora me contactó para compartir una tremenda experiencia que tuvo con respecto a Cromañón. Carla perdió a dos amigas que fueron a ver a Callejeros en ese incendio en el año 2004. Ese 30 de diciembre, cerca del mediodía, le avisaron que habían muerto. El impacto fue tal que le costó un largo tiempo poder recuperarse. Hace muchos años que Carla trabaja en Capital en unas oficinas en Agüero y Rivadavia, por lo que en muchísimas oportunidades se acercó a Cromañón para, de alguna forma, recordar a sus amigas. Esto fue lo que le pasó. Me pasó en enero del 2020. Antes de llegar al laburo me fui a visitar el arco que se había inaugurado en memoria de los pibes de Cromañón. Soy de Ramos Mejía y esa mañana, eran las 8 y media más o menos, compré unas flores antes de subir al tren y emprendí viaje. Llegué a 11 tipo 9 y media me parece. Entraba a laburar ese día a las 11 de la mañana así que tenía tiempo de sobra. Me fui caminando tranqui y cuando llegué se me hizo un nudo en la garganta. Hacía tiempo que no pasaba por ahí y cuando llegué y vi ese arco, tuve una mezcla de sensaciones. Me acerqué, busqué las fotos de ellas y dejé las flores ahí. Me senté por unos 15 o 20 minutos, recé para que ellas descansen en paz y en un momento cerré los ojos. Y te lo juro, sentí inmediatamente una voz en mi oído izquierdo que dijo, Te quiero amiga. Un escalofrío me recorrió absolutamente todo el cuerpo. Inmediatamente se me llenaron los ojos de lágrimas y me puse a llorar. Miré para mi costado pero no había nadie. Cerré los ojos otra vez y no escuché nada. Pero te pude asegurar que sentía muy, muy claro que alguien me estaba abrazando. Por nada del mundo sentí miedo. Esto fue diferente a cualquier cosa que haya vivido. Una de ellas estaba ahí y me dijo de alguna manera que están bien y descansando en paz. Y espero que todos los pibes de Cromañón también lo estén. Cromañón también lo estén. Cromañón también lo estén.